La presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio, El Príncipe, expresó sus expectativas con respecto a la elección del nuevo presidente de Asojuntas en Tuluá. Según el líder comunal Blanca Estela Huitrago, entre los dos aspirantes a ocupar el cargo de director de Asojuntas, se espera que quien sea elegido continúe firme hasta el final y no renuncie. Hay una señora y un señor. Vuelvo y le repito, el que quede, que trabaje bien, que se una con el resto de la Junta de Acción Comunal, que no vaya a renunciar en la mitad del camino como nos pasó ahora, que renunció y quedamos. Por eso hay ahora una elección nueva. Esperamos que el que quede sea un excelente candidato. Asegura que con el anterior presidente de Asojuntas hubo muchos proyectos que no se pudieron cumplir por falta de apoyo. La realidad es que los anteriores, pues, sí, trabajaron con lo que se podía. Con el que salió tuvimos muchas expectativas, creímos que el proyecto iba a ser muy grande, pero resulta que no. Y la administración no le facilitó lo que él necesitaba, entonces renunció. Se espera que el elegido cumpla con las expectativas de los comunales y trabaje en beneficio de todos.